En España va a empezar algo grande, muy pronto, muy pronto. No sé, el día de la hora no puede ser este año, el mes que viene, o el año que viene. Aunque yo pienso que este año va a ser algo grande, ya empezará algo. Ya tenía que haber empezado, por lógica, pero Dios tiene una hora y un día. Aparte que las cosas, como dicen las agriculturas, de estos son cosas sagradas, están sellados los descubrimientos. ¿Por qué un descubrimiento está sellado de esta magnitud? Digamos, el Arca de la Alianza, ¿sería la casualidad fiega que alguien la encontrara? Dice, mira, hay una excavación aquí y allá. No, ahí no cabe la excavación, porque está protegida por ángeles. En la cueva de Hércules, ¿cuánta gente la ha buscado? ¿Cuánta gente se cree que han estado en Toledo? En Toledo, fíjate, Toledo Capital, está llena de túneles. Allí podías estar unos años, bueno, cada casa, yo creo que cada casa tiene el sótano, los túneles. Que le da miedo a la gente a la casa meterse por los túneles, porque mucha gente se ha metido y no ha salido más. Entonces, han estado los túneles ahí. Pero nunca la han hallado en la cueva. Y las veces que la han hallado, el que la ha hallado la ha pringado. La persona, la persona ha incluido el rey Rodrigo y la corte y todo, y España entera la pringó. Por la maldición de que si entrabas en la cueva de Hércules, había una leyenda, antes del tiempo señalado, España entera lo paga con 700 años de invasión árabe. O sea, los árabes, los marroquíes, eran los dueños de España 700 años, y España esclavos de ellos. Por entrar el rey Rodrigo, en el año 700. En el año 1546, todos los que entraron en la segunda expedición, que Juanma tiene servicio, la pringaron. Todos murieron. Un ataque de miocardio y murieron locos. Del horror de ver a un robot metálico, imagínense, entraron unos túneles, pon, 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 varios kilómetros, y entra una nave grande, y entonces apareció un gigante metálico hacia ellos. Salieron disparados todos, y la locura esa colectiva que murieron todos. Todos. Ataques, le dieron ataques, y no quedó ni uno. Y entonces, cogió el Juanma tiene servicio, y procuró que nadie entrara más por allí. Por esa cueva. Porque hay varios túneles. La persona que entra, tiene que ser la persona escogida. ¿Qué es escogida? Por Dios. Por ejemplo, si alguien veía el arco de la alianza, sea quien fuera, muría. Si es realista, los mismos hijos del sumo sacerdote, hermano de Arón, hermano de Moisés, Arón, murieron, por entrar imprevistamente, cuando no tenían que entrar. Si algún israelita miraba el arco, tenía que ir tapado de una lona azul. No mirarla, no quitar la lona y mirarla o tocarla. Muría. Y las naciones enteras que luchaban contra el arco, morían. Cuando se destapaba el arco, ahí hacían los levitas unas canciones, oración, unos salmos. Se volvían locos los enemigos, delante de los israelitas. Un ejército entero matándose unos a otros locos. El arco está para eso. Para que vuelva loco a la humanidad en el tiempo del fin. Se volverán locos. Lo dice el libro. Se matarán unos a otros. Dice, por ejemplo, hablando de esta profecía de volver loco a la raza humana, en el libro de Zacarías, eso está antes de los evangelios de Mateo, Marco, unos profetas. Ahí miren Zacarías. Dice, habla del tiempo del fin. Dice que Dios hará posible que cojan una enfermedad de locura colectiva. Y dice, en las calles, más o menos, se matarán unos a otros. O sea, la gente, por motivo grado, cogerán hachas, pistolas, escopetas, palos, hierro, y se matarán en todas las naciones. Unos contra otros. Como castigo judicial. Y cogerán una enfermedad que no escapa a nadie. Se pudrirán los ojos de la humanidad. La lengua. La rodilla. Se le caerá el pelo. Como una radioactividad gigantesca. Y se matarán unos a otros. Castigo judicial por la burla que han hecho siempre a las cosas sagradas. Pero, de alguna cosa, estos descubrimientos, pues fíjense, por ejemplo, para que se des cuenta, gigante dentro rocas. Es que no lo sabe mucha gente. Claro que lo saben. No lo hacen público. Les dan miedo hablar. O sea, debajo de cada catedral, o debajo de cada monasterio, y debajo del Vaticano, igualmente, hay cuerpos de gigantes y los cuerpos de los padres demonios. Y en muchos sitios, cuerpos de las mujeres. Hace poco, o sea, yo, hace un año o dos, una excavación en una mina profunda en Rusia, o sea, fue en Siberia, se halló un sarcófago. Abre el sarcófago y ve a una mujer súper bella. Sarcófago de piedra. Pero cuando intentaron sacarla y el agua, estaba un líquido especial para conservación, como las tumbas que hallaron en China hace unos cuantos años, metidas en un líquido conservante, perfectamente conservada. La arqueología, la UNESCO, todo el mundo dio la bronca que eso no siguiera público, o les quitaban subvenciones que tenían para la gran mayoría de China y otras cosas arqueológicas. El miedo que da la verdad. Entonces, una persona de fe, no solamente por la fe, puede hallar cosas. Dice un texto en la Biblia, en Marcos, capítulo, es que no estoy muy seguro, Marcos capítulo 9, versículo, me parece 9, 22, o 23, Marcos, dice que para el hombre de fe todo es posible. Pero si tú tienes fe, dice que Jesús puede mover montañas. Un crano de mostrado, un poquito de fe, fe, y tú haces lo que pidas, lo consigues. ¿Cómo es posible? No se entiende eso. No se entiende. Por ejemplo, Jesucristo tenía tanta fe que resultaba a los muertos. Hacía que se multiplicaran de los alimentos para miles, pescados y peces, para miles, había miles. Curó a todas las enfermedades. La fe. ¿Qué le ha curado? Un leproso, un muerto, resucita. Pero tenía fe, es un término difícil de explicar. Es, digamos, un poder absoluto, porque todos somos energía. Todos. Átomos. Un poder sobre los átomos. Y que tú los conviertas en lo que tú quieras. Es lo que hacía Jesucristo. Porque con unos panes, unos peces, alimentar a miles, que se multiplicaron esos panes y se ponían más panes, más panes, más. Sobre la materia. La energía sobre la materia y se convirtía en materia y la energía. En copia de lo que había allí. Y resulta el muerto. Volver otra vez al estado de bombear el corazón y de que el organismo empiece a funcionar perfectamente. Un texto en la Biblia dice, si tú tienes fe, dice, puedes mover montañas. En la Carta de los Hebreos, en el capítulo 11, de los Hebreos, capítulo 1, ¿qué dice? ¿Qué expresa? ¿Qué es la fe? Y lo explica de esta manera. Dice, fe es la expectativa segura de cosas esperadas. La demostración evidente de realidades, aunque no se contemplan. Es como un ejemplo. Si yo tengo fe, digo, oye, pues mañana tengo fe. Por ejemplo, mañana voy a encontrar trabajo. Pero claro, dice la Biblia, hay que pedir una oración. Esa fe. No es una persona que no tiene fe. Bueno, pues mira, tengo fe, que me toque la lotería. No tiene conocimiento esa persona. Dios no va a hacer que esa fe sea para su propio beneficio. Una cosa es la conservación de la vida y otra cosa es el abuso de la fe. Es que el genuidito no empleó la fe para hacerse multivisionario. No ganó nada. Para hacer rico a los demás y sanos y jóvenes y resucitar a los demás. Entonces, una cosa es diferente a decir, yo necesito un padre de familia que necesito trabajo. Y pide a una oración Dios mío, dame fe, que yo encuentre un trabajo. Y lo encuentras. Y el genuidito que lo encuentras. Ay, qué casualidad. No es casualidad. Tú tienes convencimiento de que esa fe han movido otras personas. y tú llegas a decir, oye, quiero este trabajo a ver si tienes fe. Sí, sí, pues bien. Y tienes fe y lo has conseguido. Si tienes fe. Dice un texto ya mucho, hace miles de años en la carta, no, perdón, en el libro del Génesis. El primer libro de la Biblia escrito por Merset. En capítulo 11, versículo 6, capítulo 11 del Génesis, versículo 6, dice Dios que para el hombre no habrá nada que sea imposible. Es que dice, todo lo que piense uno quiero hacer esto y lo podrá hacer. Con fe. Con fe. Si tú tienes fe, harás lo que quieras. Cuando esto pase, claro, la gente no tiene fe. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener fe. Muy diferente. El conocimiento es que yo conozco esto, que pasó, que tal, cual. Pero la fe quiere decir, tienes esa fe profunda en que tú echas la imagen y semejan de Dios. La fe dice, yo quiero esto, lo necesito. Y lo tienes. Hay mucha gente que no, es otro tipo de fe, por ejemplo, gente que son actores o cantantes, yo que sé, futbolistas, o otro oficio, o en el amor, yo quiero encontrar novia o novio, tal, pero tiene fe. Fe quiere decir, es un sentimiento fuerte de yo lo consigo. Ese no es negativo, es positivo, yo lo consigo. Voy a encontrar novia. Aunque yo me veo fe, nada, pues nada, pues no la voy a encontrar, hombre, pues soy un tío, tira para adelante y lo que yo, lo que quiera, lo consigo. Digo, buscar novia, buscar trabajo, buscar un buen crédito para pagar la apoteca, cosas así. Pero cosas normales, vamos, que pueda uno desenvolverse en la vida. Bastante dura ya es. La persona tiene fe, es un luchador, un ganador nato y lo consigue. Porque esa fe se caracteriza porque la fe es la persona radiante. La fe es como como una energía que radia emoción. La persona, oye, ¿a dónde vas? A buscar trabajo, hombre, no me jodan con la crisis. Yo voy a encontrar trabajo, chico, me voy a, hoy encuentro trabajo, tengo, voy a buscar y tal, y va a la oficina, el paro, va aquí, va allá, mira el periódico, y el mismo día encuentra trabajo. ¿Casualidad? No, pero esa fe ha motivado a actuar. Tengo fe, pero no, en mi casa, viendo la tele, voy a encontrar trabajo y se queda mirando el fútbol, otro día, bueno, eso no es tener fe. Es una cosa, es que conocimiento, es decir, que Dios ha prometido que las personas llegaran al día cuando seamos perfectos, de todas maneras, que todos tendrán fe. Vamos a poner un ejemplo, que eso no es, no es extraordinario, ¿no? Por ejemplo, una persona, es un ejemplo, que puede pasar y pasar mil cosas más, maravillosas. Una persona, en el nuevo orden de Dios, cuando el sistema satánico se haya fumado, tiene en su casa, con la familia, con los niños, tal, viviendo en una casa bonita, al lado del mar, o en la playa, o en la montaña, y un día vienen amigos, hombre, hombre, venimos a verte, hombre, ¿qué tal? Qué alegría, hombre, nada, queríamos visitarte, aquí tengo a mis hijos, mi familia, vamos a pasar, pasar, pasar. Va un ejemplo, ¿eh? Y entonces, vengan a sentar a la mesa, ¿dónde venís? Oye, ¿qué? Ah, venga, chica, oye, nos habíamos esperado, pero no te preocupes, oye, venga, trae para los amigos unas botellas de vino, y trae los niños, que juegan unas platas, unas frutas, y no sé qué. Y la mujer le dice, oye, pero cariño, no pensábamos que tenías tantas visitas, ah, no, no te preocupes, venga, senta a la mesa, venga, no te preocupes, ¿qué queréis tú comer? Yo, medio, yo, yo quiero una tortilla de patata, yo quiero, muy bien, venga, vale, venga, y entonces, una oración simple, bueno, Dios mío, que tengo una visita hoy, pues mira, que no la esperaba, pero quiero, por favor, pedir esto y esto y lo otro, que no lo tenemos, pero quiero atender a mis amigos, porque están aquí, por favor, en el nombre de Jesucristo, te pido una oración, que se llene la mesa de estos alimentos, para que sean felices, el día de hoy en mi casa, y aparecerán los alimentos, lo hizo Jesucristo, para miles, y aparecerán, y todo el mundo tranquilo, verás como normal, ah, pues gracias, y comiendo ahí todo, que sobre la comida y tal, será así, pero hoy no tenemos esa fe tan fuerte, para mover en montaña, pero voy a decir una cosa, hace miles de años, miles de años, cuando, dos mil años, cuando, un apóstol, tenía interés mucho, llamado Pablo, o por favor, o por favor, tenía interés en visitar España, porque España ha sido, sabía Pablo, en una visión, que España iba a pegar fuerte, en una visión, por ejemplo, en el segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice que Pablo, este apóstol, que era el apóstol de la nación, el que hablaba más lengua, no que les había estudiado, que Dios le había dado dones de lengua, hablaba todos los idiomas, casi todos los idiomas conocidos, y entonces tenía, podía curar gente, resucitar muerto, milagros, un hombre de fe, impresionante, entonces, bueno, él tuvo una visión, una visión, y decía que no comprendía lo que había visto, que había visto, pero tenía una visión sobrenatural, y él dijo, esto que he estado yo allí, he sido yo, ha sido un sueño, he estado yo allí, es real, entonces, el que le enseñó aquellas cosas, en España, dice que, no lo dijera, que no era el tiempo, lo que había visto en España, porque él dijo, en la carta de los romanos, capítulo 15, versículo 24, que lo dice varias veces, tengo interés en ir a España, tengo interés en ir a España, entonces, fue a España, tenía interés, porque todos querían ir a España, estaba allí la cueva de Hércules, estaba allí, la mesa de Salomón, estaba allí, y está allí, el arca de la alianza, están allí muchas cosas, la nave de Salomón, el cuerpo de Noé, su familia, el cuerpo de Salomón, quería ir a España, hasta Jonal, profeta, muchos siglos antes, quería ir a España, todos querían ir a España, la primera colonia de judíos, está en España, la primera que dejó Salomón, hace mil este año, tres mil años y pico, bueno, daros cuenta una cosa, hay un acto que ya se verá, ya se verá, y lo he dicho en algunas ocasiones, pero eso se comprobará, que hay una montaña, un trozo de montaña artificial, cortado visceralmente, pero a la perfección, se llama, está en Benidorm, se llama Puigde Campana, la gente se asombra, de que ve la montaña de enfrente, que hay un acortado visceral, y ese trozo de montaña, cortado perfectamente, no de un terremoto, que ha caído piedra, no, no, cortado milímetros, está al lado, enfrente mismo, tirado al mar, entonces, la gente, mira ese trozo de montaña, en el mar, y ve que está radioactivo, y la montaña también, se llama Puigde Campana, en Benidorm, y la gente no entiende esto, y empiezan a pensar, las, esto ha sido extraterrestre, ha sido, como siempre piensan marcianos, que han venido aquí, como la pirámide hecha por extraterrestres, por hombres verdes, cosas así, no entienden, que ha pasado allí, y yo les voy a decir, más o menos que pasó, y habrá como algo así, como lo que yo digo, al final, en algún escrito, saldrá en España, posiblemente, antiguo, lo que, todo era lo que decía, lo que dice, el gramo en la caberla, Pablo llega a España, entonces, estuvo visitando, porque allí había judíos, muchos judíos, ya en tiempos de Jonás, muchos siglos antes de Pablo, había judíos en España, los dejó Salomón, cuando vino a hacer la Cueva de Hércoles, y estuvo a traer la Alianza, y todo esto que hizo en España, y llevar solo de España a Salomón, en naves, pobladoras, bueno, estuvo Pablo en España, y hizo, había congregación de cristianos, judíos y cristianos, ya eran todos, congregación cristiana, y entonces, un hombre, de los muchos, que veían las obras de Pablo, curar gente, y tal, y entonces, le dijo, mire, su maestro, Jesucristo, el Mesías, dice, él dijo una vez, lo he leído en la Escritura, que, que, si tú tienes fe, puedes mover montañas, y le dijo, Pablo, claro, y usted tiene esa fe, claro, demuéstremelo, se lo demuestre, sí, sí, usted cree que puede mover una montaña, porque lo diga usted, porque tenga fe, claro, y está con el venedor, mueve un trozo de montaña, esa montañita ahí arriba, muévala, y tírala aquí al mar, como dice su maestro, Jesucristo, pues, alzará la montaña, y la tirará al mar, está hecho, a ver, para que estén muchos presentes, sea un testimonio fabuloso, ¿no?, porque curaba también en la enfermedad, y lo se daba muerto, era un milagro, tras otro, para demostrar que eras cristiano, genuino, y tenían el poder de Dios, el Espíritu de Dios, a ver, en nombre de Jesucristo, montaña, élévate, y échate al mar, delante de todo, y tú mirando la montaña, se le voló la trozo de montaña, bum, al mar, así se movió, fui de campana, pero aquí hizo lo mismo, en venidor, en incalpe, porque claro, se extendió mucho, el apóstol Pablo, por toda España, por todos sitios, lo que hizo este hombre, la fe, mueve montaña, y por esa misma fe, como yo, con muchos otros, tengo la fe de que voy a conseguir, revelar todos los misterios, hasta el momento, he conseguido un final de cosas, y sé que lo conseguirá, aunque el mundo, está gobernado por demonios, Satanás, y logia satánica, y Vaticano, y ocultista, y opositores, y tal, y lo voy a conseguir, por la fe, mover esas montañas, y son como montañas, y conseguiré revelar, todos los misterios, si es la voluntad de Dios, porque Jesucristo, lo ha prometido, y como Jesucristo dijo, porque no hay nada oculto, como los gigantes dentro de Roca, y los saurios, y todo dentro de Roca, y la madre, y los demonios, y el cuerpo municipal dentro de Roca, porque no hay nada oculto, que nunca llegue a saberse, porque no hay nada sumamente escondido, como estos cuerpos de demonios, que nunca salga a la luz, que nunca llegue a manifestarse, Lucas capítulo 12, versículo 2, y yo tengo esa fe, por eso, igual que Pablo, no tengo la misma fe de Pablo, ya era fabuloso, yo soy un pequeñito, pero tengo esa fe, y por la misma fe, lo conseguiré todo, y no habrá quien me detenga, Pablo pudo hacer aquello, con una roca, yo haré otras cosas, semejantes, también, en España, porque España, ha sido, y es, y será, un país muy privilegiado, ya un hijo de Noé, se le mandó a fundar Toledo, no es casualidad, y ya un hijo de Noé, 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 ¡Gracias!